Damos comienzo a esta pantalla de Canal 4 de 6 con el show musical Víctor Manuel. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me engañes, que si tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que si tu amor, yo no soy nadie. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas. Que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que si tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que si tu amor, yo no soy nadie. Románticos y con sabor. Quise darte todo, todo de mi vida, me quedé mis adentro lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, por demás luchar contra todo tu encanto. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, por demás luchar contra todo tu encanto. Si yo arriesgué contigo hasta la última gota, el chato que refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Con sentimiento. Con sentimiento. Con sentimiento. Bueno Víctor, continuamos con el show musical. El programa, he escuchado unos temas de los tuyos. Está muy bueno. Para contarle a la gente dónde vas a estar. ¿Cómo comenzó tu carrera de la música? Bueno, primero y principal, tengo muchos amigos cantantes. Y bueno, vi que tenía un pequeño potencial y bueno. Me largué, me largué solo y bueno, hoy en día... ¿Cuántos años comenzaste ya de la...? Hace tres años, hace ya. ¿Tres años? Sí. Y comencé con la música. ¿Vas a hacer giras, la gente, lugares? Sí, sí, hago todo lo que es parrillas, donde se hace cena show, cumpleaños, casamientos... De todo un poco. De todo un poco, sí. Te puede decir también el Facebook para que te pueden contratar los números de teléfonos en pantalla del show musical en Canal 4 de Seiza. Sí. El número es 1565 70 11 03 y 1565 64 11 57. Gracias por venir al programa de show musical para Canal 4 de Seiza. ¿Querés saludar a tu gente, a tu familia? Bueno, un saludo grande, primero y principal, para la persona que siempre me ha acompañado en todo esto. Alicia y mis grandes amigos Carlos Vera, Vicky Vera y todos los que me conocen en E6. ¡Cumbia Santa Vecina! ¡Cumbia Santa Vecina! Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo, ¿para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú, de mi mente no te puedo borrar, no imaginas cuánto sufro no estar tú. Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón. ¿Te gusta Ali? Para Carlos Vera, un amigo. Para Carlos Vera, un amigo. Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo, ¿para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú, de mi mente no te puedo borrar, no imaginas cuánto sufro no estar tú. Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor. Muchísimas gracias, canal 4 de 6. A ver, palmitos arriba. Y otra vez para canal 4 de 6, para todo el norte y para todo el sur de la provincia de Buenos Aires y Argentina. ¡Vuelve! ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te inscribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores, diría la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente y nada más. Y las palmas arriba. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente y nada más. Y las palmas arriba. A ver las palmitas arriba, Dami. ¡Va! ¡Gracias Julito con esos dedos mágicos! ¡Bueno! ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te separará el desayuno a la cama. Tu tiquirá canciones inspiradas en nuestro amor. Que regalándote flores iré a la primavera cegó. Yo contigo y su mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente y nada más. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡No ven las palmitas! ¡Arriba! sí! Cres que por ser tu amante no puedes llevarme por droga, de tu paz, y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad, todo empezó como un fuego, mas descubrí que te quiero, y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós, sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, poder que deje entre tus brazos un poco de alma que nadie te dio, para ti será sencillo, echarme al olvido y volver a empezar, y solo haber sido en tu vida, la historia escondida que llega al final, y solo haber sido en tu vida, la historia escondida que llega al final. No crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde te vas, y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad, todo empezó como un fuego, mas descubrí que te quiero, y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós, sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, poder que deje entre tus brazos un poco de alma que nadie te dio, para ti será sencillo, echarme al olvido y volver a empezar, y solo haber sido en tu vida, la historia escondida que llega al final. y solo haber sido en tu vida, la historia escondida que llega al final. Espero que te haya gustado, espero que me vuelvan a invitar otra vez al programa. Son bienvenidos a la pantalla de Canal 4x6. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y para la gente que te pueden contratar, Facebook, las redes sociales. Y tengo un Facebook, Carlos Vera, pones Carlos Vera y ya estoy en el Facebook. Y ahí aparecen videos, después en Youtube también, pones Carlos Vera Show, y te aparecen todos los videos de... Y tenés que ir a la ciudad de Buenos Aires y a otras provincias. Sí, 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 en lugares, en fiestas privadas, más que nada, parrillas, haciendo cena show, lugares entre amigos, entre amigos es lo más lindo que hay para cantar entre amigos, ¿no? Claro. Así que este... Lo despedimos con Carlito Vera. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Que largo se hace el viaje cuando la dicha es tan buena. Voy pensando en los amigos, los amigos que me esperan, mientras nace este gatito, bajo las estrellas. Tantos recuerdos se hacen presente, borrando penas, sigo en la huella, sonrisas que me hacen falta, que son verdaderas. Que son verdaderas. Extraño tanto, estando lejos y en la distancia, tan solo sueño, con volver a cantar juntos, como en esos tiempos. Me esperan allá en el pago mis amigos de la infancia, que ganas tengo de verlos, hasta se me agranda el alma. Solo voy por el camino, solo voy por el camino, con mi nostalgia, de andar andando. Yo fui aprendiendo que algunos solo viven de engaños, y otros por sacar ventaja dan falsos abrazos. Será por eso que tanto pienso, amigos míos en el encuentro. Nochecita que se aclara, mientras más me acerco. Nochecita que se aclara, mientras me acerco. Nochecita que se aclara, mientras más me acerco. Nochecita que se aclara a los tiempos seleccionados. ¡Gracias! 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 Sí, el 8 de julio con Amelia Martín, una cantante que tiene mucha experiencia, que ganó ya los pre-Cosquines 2015-2016 acá en Lomas, fue finalista allá en Cosquín, en Córdoba, y bueno, estuvimos ahí entre los cuatro mejores, yo la acompañé, a ella, con guitarra. La verdad te felicito con todo el esfuerzo que estás haciendo, te esperamos en la próxima también que te querés irse al programa, y un saludo al que tocó también ahí. ¡Ah, que venga, vení! Tomás Acosta, vení pa' acá, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Estás viendo? Sí, bien, quería agradecer por invitarnos a tocar, hace mucho ya no tocábamos y bueno. Me enteré que estuvieron en Cosquín, ¿puede ser? Sí, estuvimos en Cosquín, 2015-2016, y lo de Alfredo fue algo medio nostálgico, porque habíamos ganado con mi hermano, y mi hermano por un tema laboral, no pudo ir a Córdoba, y sí, entonces a Alfredo lo conocimos como hace 20 años, lo llamó mi mamá, y dice, Alfredo, ¿me podés acompañar? Sí, ¿en dónde? En Cosquín, dice. Y bueno, él se prendió, y gracias a Dios llegamos a la final, y también este año, pero no se pudo dar, pero lo que cuenta de la experiencia, que la gente te ovacione, y bueno, disfrutar de la música, de folclore. Bueno, muchísimas gracias Alfredo Rojas por estar en el programa, cerramos este gran bloque, y lo vemos en la próxima, en la pantalla de Canal 4 de Seiza. Ah, y el CD, también de Alfredo Rojas. Se llama Desarraigo, son 13 canciones inéditas que he compuesto, y hay canciones también de otros autores, que las ejecuto en Kena, y bueno, ojalá les guste, y se lo dejo para que lo escuchen en la radio, y en la televisión, en Canal 4 de Seiza. Muchísimas gracias, cerramos, lo vemos en la próxima, en la pantalla de Canal 4 de Seiza, con el show musical, dale. Dale. El tiempo me va enseñando los valores de la vida, la amistad no existiría si es oro pa' ser vendida, no quieras comprar los valores de la vida. De raíz yo voy cortando este mal que me lastima, apenitas cuando llegue, Sacha cura mi herida. De raíz yo voy cortando este mal que me lastima, ni el gatito de las penas hace llorar mi alma herida, como esta frase que hoy canto, chacarera de la despedida. Penitas no más hacen llorar mi alma herida, cuando la amistad no tiene precio. Ay, qué lindo es mirarse a los ojos, si eso fuera así, nunca habría despedida. Si Diosito, algún día te vuelvo a cantar llorando, no seas indiferente que el dolor me está apagando, te vuelvo a cantar llorando. Solito me voy marchando con mi bagaje de penas, también llevo alegrías en ritmo de chacarera, solito me voy llevando este bagaje de penas. Si el hombre en su afán a veces de ganar siempre en la vida se olvida de la amistad, ay, qué poco hombre sería si el hombre en su afán de ganar siempre en la vida cuando la amistad no tiene precio. Ay, qué lindo es mirarse a los ojos, si eso fuera así, nunca habría despedida.